Miembros de iglesias evangélicas afirman que es preocupante como la violencia en los hogares ha ido creciendo, dejando como consecuencia femicidios y en otros casos suicidios, entre otros tipos de violencia, dijo el pastor Norman Marenco. El punto está en el acercamiento que tenga el ser humano a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. En ese sentido, nosotros vemos las cosas materiales, vemos resultados catastróficos en medio de la familia, tantos feminicidios, tantas muertes de niños, jóvenes, situaciones bien estresantes. El padre casi no tiene tiempo para los hijos, el padre está trabajando con mucha intensidad, enfrentando la carestía de la vida y muchas veces se preocupa por llevarle las cosas materiales al hijo. Pero yo le diría a los padres de familias que nos están viendo, dediquen un momentito para platicar con sus hijos que están pequeños, con sus hijos adolescentes, con sus hijos jóvenes. Yo he tenido la experiencia, pues mis hijos son mayores ya, pero yo platico con ellos, yo converso con ellos, les pregunto cómo les va, y ya ellos son personas que tienen hijos, pero a veces el padre no se acerca. Aún nosotros como pastores, los pastores, tenemos que acercarnos a nuestra grey, el sacerdote tiene que acercarse a su grey también, entonces el punto medular está en el acercamiento que tengamos como familia a Dios. Marenko manifestó que esta situación se debe a diferentes factores y uno de ellos es que se ha perdido la comunicación entre padres e hijos. Cada día tiene su propio afán, pero la comunicación, como tú dices, es fundamental. El padre tiene que hablar a los hijos, pero no solamente hablar, hay hijos que escuchan, pero el padre tiene que hablar más con el ejemplo que con la palabra audible, es decir, modelar una vida ética, modelar una vida temerosa a Dios, modelar una vida honesta, modelar una vida en donde las palabras oeses no se den en la casa, el J o el M desaparezca de la casa, definitivamente, y hay que acercarse a los hijos, hay que estar con ellos, hay que hacer vida de familia. Noticias 12, Darlin Tellez.